una noticia de mentiritas, una noticia farsa. ¿Ustedes saben qué son las noticias falsas? Estas que ponen en Internet que de verdad las inventaron o fue una confusión que de pronto nos ponen así como muy nerviosos. Sí, no, y déjate no nerviosos, caemos y creemos todo. Exactamente, no hay que creer en todo lo que escuchamos ni lo que vemos. Oigan, la historia que les voy a contar es un claro ejemplo de que no debemos exactamente creer todo lo que vemos en Internet. El fin de semana pasado se viralizó la historia de que una pareja de abuelitos, imagínense, ya vas a decir Carlos, ¿eras tú, Paulina? No, no, no. ¿Sí eras tú? No, no, no. Se había escapado de un asilo para asistir a un festival de heavy metal realizado... ¿En dónde crees? Quiero que se me abuela en Alemania. No manches, ¿cómo crees? Exactamente, todo comenzó con una nota de la policía alemana que decía que dos personas mayores estaban de camino a Wacken, el pueblo en el que se celebraba el festival. Después del reporte, la prensa alemana interpretó porque se habían fugado para disfrutar de la música de esta falsa interpretación de este festival. Es falso, Charlene. Es falso. Ah, es falso. Pero esto dio la vuelta al mundo y fue replicada por todos los medios locales e internacionales. Cuando el mundo entero se enteró de esto, por supuesto, la policía tuvo que tomar cartas en el asunto y salir a desmentir la noticia. Y dijeron que la información funcionó como un teléfono de escopo. Oye, te voy a decir algo. El 80, a lo mejor no voy a decir porcentajes, pero gran parte de las noticias que vemos, que es en Facebook o así, sobre todo en Facebook, son falsas. Ok, pero bueno, dices, un fake news como esta... Está lindo. Pero de repente es a la chavita tal, a la secuestraros, que tienes a toda la escuela, que nos ha pasado a nosotros. O mataron al artista tal. Híjole, moviéndonos, no sé cuánto. Y luego, oigan, no, fue falso. Oigan, o las recetas. Por eso dicen que no hay que automedicarse y menos de recetas de Internet. Internet. Cierto. Cualquiera la puede subir. Sí, cuidado, cuidado. Oye, ¿sabes qué acabo de ver? Porque mi mamá el otro día compartió una nota. Este actor, la ruca, Dwayne Johnson, se llama, ¿crees? Compartieron un video de él diciendo que iba a regalar 100 coches y compartías esto. Y ahí ves a todo el mundo compartiendo. Ya hasta ni le quise decir a mi mamá. Mejor que le suban a la salsera, mi rey. Esta nota estaba muy linda y tiene que ver con nuestra intención. Continúa. Estos viejitos quisieron seguir, continuando con la ilusión, con la adrenalina. Yo lo sé, pero me había gustado, no, no. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.